El Sportivo Bellavista Teléfico Concepción 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 Carierra para Barbosa ¡Gol! ¡Ponemos que Barbosa! ¡Muy buena jugada! ¡Vara la posición de Barbosa! ¡Y Barbosa con el 2-1! A los 48 minutos al segundo tiempo, otra vez recibe el blanco Matías Barbosa para el cauchón. Venía a visitar vos, el limón de la banda uno. La tarjeta para el truchillo, segunda torreta, escuta por favor el capitán. La tarjeta para el truchillo. La última al vitro, la otra garra de Barbosa. ¡Barbosa! ¡Digo un gol, ahora nos pega, muy 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 Barbosa! Para el chile de la parte del afro. Ahora Reina, como viene el jugador de hoy, se va a mandar manos. ¡Vamos a dar, vamos a dar, vamos a dar. ¡Gol! ¡Gol! Y Abel Olmos, Abel, el histórico Abel Olmos, sí, el mismo, Abel Olmos dice que en la vista gana 3 a 1 al León Mandeño, el de Arga jugaba de Franco Navarro cuando rechazaba, Abel Olmos, Abel Olmos, Abel Olmos, Abel Olmos, Abel Olmos, Olmosa por la marca delantero, Ortega venciéndolo, cruzando el balón, esta vista tiene, y León Mandeño 1. Remata Cantaño, Lucas Cantaño, Cintrón, a la barriga, la barriga nuevamente. Ataque de León Mandeño con Abel Olmos, esa하�iótora. ¡Gol! ¡Gol! En la venta de Bordecavar, Cantaño se mantiene contra Cantaño, que vean cuatro maquina, va mano a mano, a favor Cantaño, la defensa Bordecavar. ¡Gol! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!